¿Qué es el éxito de la campaña de Cocoa? El éxito de la campaña de Cocoa principalmente radica en habernos arriesgado a hacer un formato de campaña diferente, basado principalmente en el formato, en el canal online, digital. Algo que no estábamos acostumbrados a hacer como compañía de consumo masivo, y el gran desafío era lograr masividad a través de ese canal. El otro fue un buen entendimiento del consumidor, entender bien que para llegar al adolescente había que ser mucho más que parecerse a un adolescente, sino ser o comportarse a la marca realmente como un adolescente, y en ese sentido, Cocoa hizo un gran trabajo. Y finalmente creo que una muy buena estrategia de inversión en medios, más allá de haber elegido el canal online, el haber jugado con canales online y offline, también de una manera estratégica, también le dio un buen vuelo a la campaña. Principalmente, el principal desafío era reverter la percepción de imagen infantil que tenía la marca, y con la campaña se redujeron 20 puntos porcentuales el atributo de marca infantil. Y el otro gran indicador que teníamos era lograr 100.000 fans en nuestra fanpage. Ese es nuestro objetivo para el primer año, y ese objetivo lo conseguimos en dos días, creo. Y llegamos en el primer año a 663.000 fans, convirtiéndose al fin de 2011 en la marca número uno de Facebook en Perú. Entre arriesgamos, innovamos, y un profundo entendimiento del consumidor, una mirada diferente yendo más allá de lo evidente en cómo entender a estos cambiantes adolescentes.